Primatología Hoy en el Máster de Primatología tenemos con nosotros a Iván Norcia, primatólogo italiano de la Universidad de Torino. Iván es especialista en los lémures de Madagascar, los cuales ha estudiado in situ durante muchos años. Además, entre otras cosas, actualmente lleva una línea de investigación sobre el contagio emocional y la mímica facial. Aprovechando su visita a Fundación Mona, vamos a entrevistarle para conocer mejor su trabajo y su experiencia personal. Buenas tardes, Iván. Como nos has comentado, estudiaste biología. ¿Qué te impulsó a estudiar primates? Me impulsó de que yo venía en realidad de una rama de biología que es ecología y quería estudiar algo en la naturaleza para estudiar la ecología. En mi universidad no ofrecía mucho, pero había esa posibilidad de estudiar lémures en la selva, en Madagascar. Así que yo elegí los primates, no tanto por ser primates, tengo que confesar, sino por estar en condiciones de naturaleza. Esa es la razón verdadera. ¿Y cuánto tiempo llevas con los lémures? ¿Podrías decir que son tu especie preferida? Bueno, llevo desde 2001 cuando hice mi recolección de datos por mi tesis de título al grado y luego continué por mi doctorado. Así que llevo mucho tiempo con los lémures. Me interesa mucho porque están en una rama evolutiva que está considerada antigua. Aunque hay discusión sobre que verdaderamente los lémures modernos sean antiguos, que parece un osímoro. No sé si se dice así. Pero en realidad estudiar el comportamiento de los lémures te da una perspectiva evolutiva que va más allá de los monos. Y te puede dar una idea amplia de cómo han evolucionado unos mecanismos entre el orden de los primates. ¿Qué sean mis favoritos? Bueno, claro que tengo... Son los primates que yo estudié por primero y he estudiado también durante mi doctorado. Y sí, la verdad es que me gustan mucho, pero también me gustan los grandes simios porque se encuentran, podríamos decir, a la otra extremidad de la rama de nuestra familia evolutiva. Pero no puedo decir que tengo un preferido. Lo que tengo preferencia sí es por los diurnos, que se vean bien, porque durante mi doctorado he estudiado los nocturnos y es una pesadilla. Y que interactúen mucho entre ellos. Eso sí, me gusta mucho, mucho más. Estas especies son mis favoritas, seguro. Pero también los monos, no antropomorfos, están bien. Pero si son sociales, si tienen sociedades flexibles, a mí me gustan mucho, aunque es importante considerarlas todas. Claro que con los lémures tengo una conexión emocional particular. ¿Es más interesante estudiar si hacen algo que si están ya tumbados allí? Eso depende de lo que estudias. Si estudias ecología, sí está bien, ecología de la alimentación. Pero si quieres estudiar unos fenómenos de comportamiento social, claro que necesitas uno, verlos, dos, verlos bien y tres, que hagan algo. Porque si se quedan sentados todo el día, separados, comiendo o durmiendo, no es una especie buena para hacer el estudio que puede ser quieres hacer. En relación a los lémures y la evolución humana, en 2016 se publicó un libro que hiciste junto con Elisabetta Palagi. ¿Qué os llevó a escribir un libro? Sí, ¿qué nos llevó? Llevó que efectivamente la idea era que los lémures han sido compartimentalizados. Porque muchas veces estaban considerados como cognitivamente menos dotados, menos capaces de hacer cosas. Y nos enteramos de que muchos argumentos que se estudiaban en los monos no se estudiaban en las strepsirrinas, en los lémures no se estudiaban. Se estudiaban los lémures de otra manera y sobre otras cosas. Se estudiaba la ecología, la alimentación, el comportamiento espacial, pero algunos fenómenos como la reconciliación, el postconflictual, lo que pasa después de un conflicto, cómo gestionan un conflicto, cómo gestionan la ansiedad. Si tienen ellos también comportamientos que podemos asociar sin ninguna duda a estados de ansiedad. Si, por ejemplo, juegan, cómo juegan, si juegan de adulto, si el juego sirve para bajar la ansiedad, por ejemplo, o cuál es la función del juego. Si, se reconocen, se identifican y reconocen individualmente. Esa es una capacidad que muchas veces la damos por sentada, pero que en realidad no es así, se tiene que demostrar. Las capacidades cognitivas. Muchas cosas en los lémures no se conocían. Y nosotros que estábamos estudiando los lémures desde hace más de 10 años, 15 años, hemos pensado que podría ser un buen momento para contarle un poquito a todos lo que los lémures pueden hacer. Y dónde estamos con la investigación de los lémures y por qué son importantes para comprender la evolución del comportamiento humano, incluso. Por qué 60 millones de años nos destacan de la línea de los lémures. Y encontrar fenómenos en los lémures puede ser más difícil, pero si los encuentras, probablemente es la primera vez. Y eso es muy importante. Reconcilian, sí, depende de cuándo, cómo, el contexto, pero lo pueden hacer. Se reconocen, sí. Así que podemos decir que unos fenómenos ya se encuentran incluso en la familia que está considerada más lejana del hombre. Tenemos cosas en común. Eso es importante por tener la perspectiva evolutiva. Es decir, que en estudios cognitivos y en otros temas que se han desarrollado más en grandes simios y otros aplorrinos, a los strepsirrinos se los ha dejado más de lado, ¿verdad? Está más olvidado, aunque en los últimos 10 años se ha desarrollado mucho la parte cognitiva. En el libro tenía que ser solo el espacio de una entrevista a unos estudiosos de eso. Y al final me di cuenta de que había mucho material que se había acumulado en los últimos 10 años sobre el cognitivo de los lémures. Las capacidades pre-numéricas, la paciencia, la propensión a riesgo, todo esto se está estudiando ahora y es muy interesante para ver en qué punto estamos y están de un punto de vista evolutivo, ¿no? Porque podemos hacer inferencias sobre convergencias y divergencias, espero se diga así, evolutivas. Y es importante no olvidarse de los que están mal, estudiar a los que están vecinos, pero también no olvidarse de los lejanos. Cambiando un poco de tema, en cuanto al trabajo de campo durante tus investigaciones, ¿qué experiencias positivas y negativas destacarías? Bueno, la experiencia de campo es positiva, por lo menos para mí, ha estado muy positiva en todos los sentidos, en que acumulas experiencia sobre todo, sobre cómo manejarte para recoger datos, para sobrevivir. Yo he estudiado en Madagascar mucho tiempo, los lémures, en la selva seca y en la selva pluvial, se dice, y hay que manejarse. Y toda esta experiencia es muy importante porque tienes que aprender cómo recoger datos de manera científica sin estar en un laboratorio. Y eso es un reto de verdad, que uno tiene que aprender si quiere hacer el trabajo de investigación. Es positivo, porque te encuentras con personas de muchas culturas, en un ambiente multicultural y tienes que comunicar e interactuar con todos. Eso en la naturaleza digo que es mi experiencia principal, pero también en condiciones de cautividad, eso es necesario porque no es cierto que en cautividad todo está controlado. Hay muchas, muchas variables, lo podéis ver aquí también. Los keepers que dan comida, cuando dan comida, cuando pasan las escuelas, cuando los animales no salen. Así que la experiencia de campo es muy útil porque te da la capacidad, te da competencia, no solo te da conocimiento, te da competencia que luego puedes trasladar en otros campos. La parte negativa en la naturaleza para mí ha sido que, claro, hay enfermedades que te puedes coger. Yo me he cogido la malaria dos veces, otras cosas, pero ha merecido la pena estar en Madagascar, en una selva, observando a los lémures. Y a veces, aunque a veces te enfadas, porque perseguirlos, observarlos, recoger datos, sobre todo con los nocturnos, puede ser una pesadilla, pero al final te da mucha satisfacción. Es necesaria resistencia y flexibilidad para hacer trabajo de campo. No es algo que todos pueden hacer o aguantar. Puede ser difícil. ¿Tienes alguna experiencia divertida o graciosa que puedas contarnos? Bueno, te digo dos. Una negativa y una positiva. La negativa es que durante mi trabajo de campo, por mi tesis, mientras que dormía en la tienda, se acercó un fusa, que es un viverri de Madagascar. Madagascar es el único predador terrestre de los lémures, que decía en los libros no se acercaba al hombre. Bueno, se acercó y me dio mordisco a los pies y luego lo echaron desde fuera, porque podía ser peligroso, porque tenía rabia. Rabia se dice. Pero afortunadamente no llegó a hacerme heridas desde fuera de la tienda, pero los mordiscos eran verdaderos, eran de verdad. Y me acuerdo que yo me desperté durante la noche asustado. La segunda es que durante una noche, eso durante mi doctorado, llovía mucho en la selva y hacía un... no sé si puedo decir un frío de pelotas. Y hacía un frío, un frío húmedo. Y yo tenía una persona que me ayudaba de Madagascar, ahí desde ahí, del pueblo. Y a un punto, no sé cómo lo hizo ni cómo pudo de verdad realizar eso, encendió un fuego en la selva, con la lluvia muy muy fuerte, para que pudiéramos calentarnos. Con... yo seguía ese animal que se llamaba Avai, Avai, Futsife, Madagascar era un lémure, con el Avai que estaba ahí, en la rama del árbol. Y nosotros, con el fuego aquí, calentándonos, y yo que cogía datos sobre eso, si descansaba o si comía. Y de eso me acuerdo. Me acuerdo por lo increíble que fue que pudieran encender un fuego con, básicamente, una lluvia muy muy fuerte que salía. No se encienden los fuegos en la selva. Lo digo por todos. Pero ahí llovía que... no lo sé. Muy 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 fuerte. Así que en ese caso no había problema. Hemos visto que has desarrollado una línea de investigación sobre la mímica facial. ¿En qué consiste? Sí. Hemos empezado con eso. Porque puede ser una forma con que... una de las formas con que las emociones se transmiten de un individuo a otro. Repetir la misma expresión cuando la ves de forma involuntaria. Es un mecanismo que se basa sobre un mecanismo que se llama de percepción-acción. Al ver la expresión de la cara de un individuo y rehaciendo la misma cara, involuntariamente, se piensa que la base pueden ser las neuronas espejos. Y haciendo eso, tú reproduces en ti mismo la misma emoción. Y esta puede ser una forma de contagio emocional de un individuo a otro con la misma emoción. Hay otras formas de contagio emocional. Pero esta manera de la mímica, de repetir, de replicar, puede ser una manera con que la misma emoción se transmite de un individuo a otro. Puede pasar que si un niño llora, la madre se asusta. Ha transmitido una emoción. Pero no es la misma. Puede ser que si yo te grito y tengo una expresión de cara de ataque, de rabia, tú te asustas. Te he contagiado con una emoción. Pero no es la misma. O puede ser simplemente tú has respuesto a un estímulo y no es contagio emocional. No ha ido una emoción de ti, de mí a ti. Pero con la mímica se puede pasar la misma emoción. Y eso es interesante. Pero no es suficiente. Hay que hacer cosas para demostrar que repetir la misma cara incluye repetir la misma emoción. Hay maneras. Eso no es suficiente. Se tiene que ver que, por ejemplo, es más frecuente que tú repitas la misma cara cuando ves mi cara que cuando no la ves. Porque podría ser casual. Podría ser que tú y yo estamos en el mismo estado emocional en el mismo momento. Eso no es contagio. Es que simplemente estamos en el mismo estado. Los dos estamos jugando. Los dos estamos bien. Los dos hacemos la misma expresión. Reímos. Los dos estamos viendo la misma peli cómica y reímos al mismo tiempo. No es contagio entre nosotros. Es que respondemos al mismo estímulo. Así que hay cosas que hacer para averiguar si es verdaderamente contagio emocional o no. Es muy interesante. Porque también se puede trasladar a los animales no humanos con ese comportamiento. ¿Y a los lémures también hay una relación entre...? A los lémures se puede también porque hay una expresión que se llama cara de juego, que es una boca abierta, relajada, que se encuentra en muchísimas especies, incluso en los lémures. Y cuando hablamos de expresión de cara, claro que hablamos de algo que puede ser más o menos sencillo o complejo según la mímica de la cara y los muslos que uno tiene con que puedes hacer expresiones. Los lémures no tienen la posibilidad que tienen los antropomorfos o los humanos de forma flexible cambiar su expresión. Pero la cara de juego puede ser una manera para averiguar si hay o no hay mímica. Pero aún ahí no hemos llegado. Hemos visto la cara de juego cuando se produce, pero aún tenemos que investigar ese aspecto de la mímica. O sea que podría ser una buena línea de investigación futura. Efectivamente, eso lo estamos investigando porque el contagio emocional, según muchos neurobiólogos, neurocientíficos y psicólogos, no necesita necesariamente la parte cognitiva, unas complejas capacidades cognitivas. Y eso abre la posibilidad de estudiar ese fenómeno en varias especies, aunque las que no se consideren cognitivamente muy avanzadas. ¿Sabes? Y se puede aplicar. Porque también hablar de intencionalidad, de formas cognitivas en especies que están lejanas de los humanos, incluso en los tropomorfos, muchas veces es un argumento muy controvertido, se dice, en el mundo científico. Hay que tener cuidado. Se tiene que demostrar todo pasito a pasito. Una cosa a la vez, sí. ¿Hay otros temas que te parecen interesantes para desarrollar? Así, eso seguramente a mí me gustaría desarrollarlo. Desde los lémures hacia los antropomorfos, incluso los humanos. Y en parte ya lo hacemos, pero no es el único interés. Otro interés, por ejemplo, es la comunicación emocional, que no necesariamente es contagio entre los individuos en diferentes situaciones. Como en situaciones agresivas, o en situaciones de comportamientos afiliativos, de comportamientos entre amigos positivos, como, no lo sé, el grooming en los primates. Entonces, cuando se limpian el pelo, los pelos, y, por ejemplo, cuando juegan, ¿no? Eso también es una línea que a mí me interesaría mucho investigar, entre varias. La primatología es un campo que todavía está comenzando a abrirse camino en el sector de la investigación, pero aún queda mucho. ¿Cómo es la situación en Italia? Bueno, en Italia tenemos muy pocos grupos que se ocupan de primatología, pero yo creo que buenos, muy buenos. Pero claro, tenemos poquísimos puestos, poca posibilidad de empleo en Italia. Tenemos parques Zos, eso sí, que nos ayudan, que muchas veces nos ayudan a desarrollar nuestros proyectos. Por ejemplo, por ejemplo, los proyectos que hemos hecho con Elisabetta Palagi sobre los lémures en Madagascar, después de mi doctorado, lo han financiado tres Zos de Italia, que me gustaría recordar. El Zos de Pistoia, en Toscana, el de Lignano Sabiadoro, y el de Falconara, que nos han ayudado. Y ahora también el Parque Natura Viva nos ayuda con el proyecto sobre las geladas en la naturaleza, que hacemos con Elisabetta Palagi en Etiopía. Nos ayudan porque es difícil, pero tenemos grupos buenos y estamos intentando desarrollar más esa disciplina, ¿no? Que tiene que hacerse un poco de espacio entre la zoología y la antropología clásica. Pero bueno, creo que poco a poco lo estamos intentando muy fuerte. Las cosas van mejorando. Desde Italia, ¿cómo ves la primatología en España? Yo veo que se está desarrollando y veo que me gusta mucho que se está reenforzando, que está ganando fuerza, ¿no? Y aquí veo, por ejemplo, en este centro de la fundación, veo muchas posibilidades y veo que son muy activos. Y para nosotros muchas veces son un ejemplo porque son muy activos en la divulgación, en promover la investigación, en hacer másteres, iniciativas para estudiantes, para investigadores jóvenes, incluso para el público. Y creo que en Italia aún no estamos en ese nivel de organización. Y tampoco tenemos un verdadero centro de referencia. Así que muchas veces lo veo como un ejemplo que tenemos con alguien dedicado que se ocupe de eso, de promover eso. Bueno, eso es como lo veo yo. ¿No hay un máster de primatología en Italia? No, no hay un verdadero máster de primatología. Hay cursos en la universidad, pocos, casi nada. Hay, puede ser, a veces, cursos breves, que no son para estudiantes de universidad, son para quien está interesado o para quien ya ha sacado el título, pero que son ocasionales. Pero no, que no hay másteres organizados de esa manera. Así que creo que sea muy interesante lo que pasa aquí. Tenemos una última pregunta. Como principiantes que somos, nos gustaría saber qué piensas que hace falta para ser un buen primatólogo. ¿Qué nos aconsejas? Bueno, está claro que no tengo la receta, pero tengo unas ideas, por mi experiencia, por lo que he visto. Yo creo que un buen primatólogo, como yo creo en cualquier trabajo, se necesita humildad que te da la gana de aprender y siempre de ponerte en discusión sin que eso te bloquee. Uno lo intenta. Ganas de aprender y saber que nunca uno ha llegado a un punto donde no puede aprender nada o no tiene que aprender nada. Una cosa muy, muy importante es la determinación. La determinación es algo que yo creo sea incluso más importante que las notas que uno saca. Y eso siempre se lo digo a mis estudiantes, que la determinación es todo. Es de verdad algo muy importante. Porque con la determinación tú no paras enfrente a las primeras dificultades, que son muchas en este campo como en otros. Especialmente pero en este campo donde se tienen que estudiar animales no humanos, porque los humanos son también animales, y me gusta recordarlo. Y en situaciones que pueden ser complicadas. Y uno puede ser difícil, como decía, recoger datos y sacar algo bueno, pero siempre uno lo consigue con la determinación. Y otra cosa que es importante, muy, muy importante, es que la primatología puede ser psicología, neurociencia, neurobiología, etología, ecología, lo que sea. Se pueden ser primatólogos en varias disciplinas. La primatología es una disciplina transversal. No solo porque el orden es muy amplio de los primates, pero también porque puedes estudiar los primates de formas diferentes en varios aspectos. Lo que es importante es el método. Uno no tiene que olvidar que aunque sea en el campo y no sea en un laboratorio, no se encuentre en un laboratorio. Aunque uno esté en el campo y no se encuentre en un laboratorio. Aunque uno esté en la naturaleza, siempre el método es importante para estudiar las cosas. Uno tiene que formular hipótesis, recoger los datos de una forma y con una metodología que pueda al final dar resultados para contestar, para apoyar, confutar las hipótesis. Y eso no es fácil. Uno tiene que pensar en los datos que se llaman de baseline, los datos de control, que son muy, muy importantes. Muchas veces ven estudios donde falta el control y tú dices, bueno, pero esto no. Lo que decía antes del estudio, por ejemplo, de la mímica. Sin un control que me diga si tú y yo hacemos la misma expresión porque respondemos al mismo estímulo externo o si hacemos la misma expresión porque nos contagiamos, hay diferencias. Porque lo que llega a concluir después de una recolección de datos con mucho esfuerzo, muchos meses o años, sale que no tienes la respuesta. Y en el mundo científico te lo dicen, no se lo quitan de la boca decírtelo. Así que eso es importante. Te diría la humildad, la determinación y el método científico, siempre. Esos son mis consejos. El método científico te lo dicen. Te diría la humildad. Gracias.